¡Hola! Voy a hacer una tortilla española que contenga patatas. Cebollas y huevos. Este es un plato muy abundante que estaba deseando hacer. Cuando cocino, tengo que lavarme las manos a menudo. De lo contrario, las bacterias, las peligrosas, pueden arruinar mi comida. Se pelan las patatas y se cortan muy finas. Cortad la cebolla muy fina. Ahora he cortado la cebolla en rodillas finas. Se frían las patatas en bastante aceite que no se peguen. A medio de las patatas se la anade de la cebolla y se termina de freer. Ahora tengo que recortar y usar mucho aceite. ¡Muy bueno! En un bol se baten bien los huevos. Ahora he batido bien los huevos. A las patatas, una vez fritas, se le escurre el aceite y se mezclan con los huevos en el bol. Sal y pimienta. Esta mezcla se pone en la sartén previamente, escurrida, da aceite y se hace por un lado. Una vez dura, se le da la vuelta con ayuda de un plátano y se fríe por el otro lado dándoles. Vuelta que haga falta hasta que quede dorada por los dos lados a gusto personal. Consejos. Se pueden comer calientes, frías y en tacos, así como en bucatilo. ¿Ya? También se puede agregar cuezo para darle más sabor. Sabe bien y se puede recomendar. Muy bueno. ¡Adiós! Una vez dura se la... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Por qué? Una vez dura se la... Una vez dura se dilada... Nay... Una vez dura se la da... ¡Suscríbete al canal!